Señor Bel, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Santiago tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, decir que España en este momento tiene que afrontar retos muy graves para recuperar la soberanía económica e industrial, perdidas a consecuencia de las políticas neoliberales y de recortes abundantísimos del sector público. La modernización de la economía, el fortalecimiento de la cohesión social y territorial son todos retos que exigen recaudar y el sistema fiscal es la base del Estado social. Como dice el artículo 31 de la Constitución, todos contribuían al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica y de forma progresiva. Y como dice el artículo 128, toda la riqueza de un país en sus distintas formas está subordinada al interés general. Y sin ingresos públicos suficientes no hay Estado social. Esa es la realidad. Ustedes lo que están es proponiendo eliminar todos los impuestos y es obvio que las personas con significativos o importantes ingresos o patrimonios no necesitan un sistema fiscal redistributivo, pero las personas más vulnerables no pueden mantener unos niveles de vida dignos y disfrutar de mínimas oportunidades de desenvolvimiento si no existe una fiscalidad robusta. Por eso, los ingresos fiscales son esenciales para combatir la desigualdad y garantizar el disfrute de los derechos sociales previstos en la Constitución. Y quien más capacidad económica tiene, pues es quien debe contribuir al igual que todo el mundo, al menos de forma equitativa y progresiva. España es uno de los países que menos recauda en relación a la riqueza que genera en la Unión Europea. Y además el gasto público sobre el PIB en nuestro país también se encuentra por debajo de los países más avanzados. Y el impuesto de sucesiones y donaciones, pues es un impuesto directo y personal. Los defensores de su eliminación lo que están defendiendo es únicamente el pago de impuestos indirectos, como el IVA. Es decir, que todos, la señora Botín o cualquier trabajador, paguen los mismos porcentajes de impuestos. Y eso es tremendamente injusto. Lo que hay que hacer es recuperar la justicia y la progresividad fiscal, evidentemente modificando el IRPF, acabando con el fraude fiscal, evitando la ilusión fiscal. Pero desde luego la desaparición del impuesto de sucesiones y de donaciones dificultaría y haría aún más injusto el sistema fiscal. Y además es un impuesto, como ustedes saben, prácticamente simbólico ya en numerosas comunidades autónomas porque se ha reducido de forma sorprendente. Eso del impacto psicológico del impuesto, de cualquier impuesto, la verdad, no lo había oído nunca en materia de derecho financiero. Y lo estudiaré a partir de ahora a ver en qué consiste. Pero nosotros lo que proponemos son, en todo caso, modificaciones a ese impuesto para dar, mayores facilidades para el pago del impuesto, fraccionamientos en el pago en función de la situación de los herederos, regularizar la dación en pago para que los herederos no puedan asumir deudas hipotecarias contraídas indebidamente, aumentar las reducciones por parentesco y, sobre todo, revisar los valores catastrales y efectos de impuestos, especialmente en la España vaciada, porque es obvio que ahí es donde se generan las desigualdades. Pero, por supuesto, tendremos que votar en contra de su PNL porque creemos que es un impuesto fundamental en estos momentos. Gracias. Gracias, señor Santiago, por el Grupo Parlamentario.